Miércoles mitad de semana y estamos listos para llevarte las mejores noticias ocurridas en las últimas horas en la región del Rincón. Compártelas en tus redes sociales. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Y continuos reportes han recibido protección civil sobre árboles en riesgo, tanto por su integridad como por los posibles incidentes que puede generar a la ciudadanía. Y es que con las ráfagas de viento pueden provocarse caída de ramas sobre la vía pública o generarse cortos eléctricos por su contacto con cables, como es el caso de este mezquite ubicado en la prolongación José Fortís con Mariano Talavera, cuya rama hacía contacto a los cables de baja tensión, por lo que se realizó su poda. O este otro en la calle Aceves Barajas de la colonia Seantiaguito, donde en conjunto con la canastilla de servicios públicos, al podar este árbol de más de 7 metros de altura, pudieron liberar la línea eléctrica y la luminaria de alumbrado público. Pero estos tres árboles, ubicados en la parte exterior del DIF municipal, fueron talados, ante el argumento de que se encontraban ya secos, y este último que fue dañado por el fuego debido a la quema de pirotecnia que supuestamente se salió de control. La Palma se ubica en el fraccionamiento ex Hacienda de Santiago. Protección Civil recomendó a la ciudadanía reportar al 911 una situación similar para evitar riesgos, sobre todo ya cuando se acerque la temporada de lluvias. Y sobre la calle Rafael Zapién, en la parte trasera de una plaza comercial de San Francisco del Rincón, las unidades de emergencia acudieron para atender a un joven de 28 años de edad, pues cuando bajaba del camión de carga donde se encontraba, se atoró uno de sus dedos de la mano derecha en la puerta debido al anillo que portaba, amputándoselo en consecuencia. Los paramédicos de Protección Civil recuperaron el dedo y lo trasladaron de emergencia al hospital a recibir atención médica y poder salvar la extremidad. Y vamos a cambiar de tema, si tienes la posibilidad de ser donador de sangre o conoces a alguien interesado, esta es tu oportunidad de hacerlo. Pues la señora Lucy Torres está internada en la clínica T1 del IMSS en León y necesita unidades de sangre urgentemente para un procedimiento médico, y para ello han puesto este teléfono para mayor información. Igualmente, el doctor Miguel Ángel González, quien se encuentra en el Hospital Regional de León, en terapia intensiva y ante ello requiere de unidades de sangre. Para mayor información, puedes comunicarte a este número telefónico. Es importante aclarar que las personas que estén decididas a donar no hayan padecido COVID-19 durante los últimos 60 días o no hayan sufrido hepatitis. Y te cuento que ya son 179 las personas detenidas por no portar cubrebocas en espacios públicos, esto luego de que se empezaron a aplicar estas sanciones a finales de año. Y nos vamos directamente a los casos confirmados acumulados por COVID-19 en Guanajuato, que ya suman al día de hoy 119.034 y lamentablemente 9.651 defunciones. En San Francisco del Rincón son 2.688 los confirmados al día de hoy, 33 casos en investigación y 263 defunciones. En Purísima suman 1.234 los confirmados, 28 en investigación y 138 defunciones. Mientras que en Manuel Doblado son 754 los positivos, 7 en investigación y 61 fallecimientos. Y las autoridades de Purísima del Rincón revelaron que con el cambio del semáforo rojo a naranja han habido algunas modificaciones en las actividades y en la movilidad. Y aunque los eventos sociales continuarán cancelados, las unidades deportivas tendrán ya un límite del 75% con filtros de seguridad. Asimismo, los gimnasios se limitan al 30% de su capacidad. Y para las marisquerías, restaurantes, bares y cantinas ya operan a un máximo del 25% de su capacidad. Así como parques y alamedas al 50%. Y te cuento que el municipio de San Francisco del Rincón ya recibió los primeros tanques de oxígeno medicinal para las personas que lo necesitan. Son 10 y tuvieron un costo de alrededor de 8 mil pesos cada uno. Esperan a que lleguen unos más, así como concentradores. Y el director de salud municipal explica cómo se puede hacer la solicitud para un préstamo. Al momento hemos entregado dos de 625 litros. Nos quedan todavía disponibles ocho de 425 litros. Y los requisitos que necesitamos para poder otorgarlos es que la persona que viene en representación acuda con copia de su credencial para votar, copia de credencial para votar de la persona beneficiaria, comprobante de domicilio, y se llena una carta de solicitud y un acuerdo, un convenio de comodato. Y muy importante, contar con un diagnóstico médico por escrito y una prescripción médica de oxígeno. Estamos esperando todavía la entrega de un lote de 25 tanques más de 625 litros y 10 concentradores de oxígeno grado médico de 5 litros por minuto. El municipio afirmó que estos tanques están a disposición no solo de la ciudadanía de San Francisco del Rincón, también están dispuestos para Purísima del Rincón y Manuel Doblado, asimismo ante las inquietudes que hemos recibido. Respecto a la fecha de llegada de estas vacunas contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años al municipio y también sobre los permisos para eventos sociales debido a este semáforo naranja, esto fue lo que nos dijo Jonathan Saldaña. Por el momento no tenemos ningún dato. Esta información la maneja directamente la federación a través de la Secretaría de Salud, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Bienestar. Una vez que se tenga programada la administración de las vacunas aquí en el municipio, a través de las mesas de trabajo para la construcción de la paz y la seguridad en los municipios, que es una rueda de trabajo donde participa el alcalde todos los lunes, la persona responsable de los programas de bienestar es quien transmite esta información. Hasta el momento no tenemos fecha ni centros de vacunación que se van a estar habilitando. Como en todos los eventos significativos que hemos tenido desde el año pasado, donde por tradición se llevan a cabo reuniones, nos ha impactado en el número de casos que se van registrando. El viernes pasado tuvimos un pico alto de 32 casos en 24 horas que pudieran estar ya relacionados directamente con alguna reunión que se ha llevado a cabo el día 14 de febrero. En el municipio seguimos con las restricciones correspondientes al semáforo rojo durante toda esta semana. Seguimos sin permitir los eventos sociales, además de las celebraciones patronales. Hoy es el Día de la Bandera. Esto es un buen dato. El Día de la Bandera mexicana se estableció en 1934. Hoy se conmemora este símbolo patrio con el espíritu de unidad, valor y una expresión artística de nuestros orígenes y para fortalecer el sentido de la identidad nacional. Desde su creación se han reconocido cuatro banderas oficiales con distintas modificaciones. Empezando en 1810 con el estandarte de Miguel Hidalgo con la Virgen de Guadalupe en la lucha independentista. En 1821 cuando fue consumada esta batalla Agustín de Iturbide adoptó la bandera tricolor con franjas diagonales y estrellas. Luego agregaron símbolos como el águila con una corona sobre el nopal. Hasta el imperio de Maximiliano se agregó a la serpiente devorada por el águila y teniendo un aspecto más europeo. Y al final de 1968 se decretó la bandera como la conocemos. Después de al menos siete cambios su escudo actual fue diseñado por los arquitectos Francisco Jeppen Selguera y Pedro Moctezuma Díaz Infante el cual fue presentado en 1969. Según datos oficiales está demostrado que a pesar de la creencia de que la bandera italiana fue concebida antes de la mexicana es real que es más antigua que la nuestra tan real como el águila mexicana que va en su centro. Inmersos en este panorama de pandemia incontable es la cantidad real de personas que han fallecido, víctimas de COVID-19 y, claro, otras circunstancias lamentables. Situación que deja en duelo a muchas personas. Pero, ¿qué significa estar en duelo y cómo se vive? En voz de Mónica Padilla podemos resolver estas dudas. El duelo es un proceso activo que lleva varios pasos y varias fases. Quiere decir que es un proceso de adaptación ante la pérdida de un ser amado que estos cambios que conlleva pueden generar ansiedad, frustración, inseguridad y temor porque nosotros teníamos una percepción de la vida de una manera predecible, de una manera segura y resulta que las pérdidas vienen y nos generan esos cambios. Entonces, vamos a ver que el proceso de duelo conlleva cinco etapas. La primera etapa del duelo es la etapa de reacción inicial de choque o incredulidad. Esto es cuando nos dan la noticia y nosotros decimos no puede ser lo que está pasando, no lo creo. Las emociones llegan a ser tan grandes que sobrepasan la capacidad de asimilación de la realidad y entonces esto ayuda a amortiguar y a ir tratando de que se vaya asimilando la situación por la cual se está cursando. La segunda etapa es la etapa de toma de conciencia de la pérdida. Esta es una etapa un poco difícil ya que empezamos a tener una añoranza acerca de la presencia de la persona. Nos empieza a caer el 20, como se dice, de que esa persona ya no va a estar y entonces empiezan a surgir sentimientos de ira, de enojo hacia las demás personas, hacia la realidad que se está teniendo en cuenta y hay una impotencia y aquí surge un sentimiento muy normal que es si yo hubiera y si hubiera ido y si hubiera hecho. La tercera etapa es la etapa de desorganización, desesperación y retraimiento. Puede ser que sea la etapa un poquito más larga, no necesariamente las etapas se tienen que dar de manera cronológica, primero la uno, luego la dos, no, sino que podemos estar brincando de una etapa a otra. Entonces, esta es una de las etapas también más difíciles porque genera mucho enojo, mucha desesperación, hay gran inestabilidad emocional, porque aquí ya nos estamos confrontando con la realidad de que esa persona ya no va a estar con nosotros y surge el enojo, puede ser el enojo hasta con la misma persona que ha fallecido y eso genera conflicto dentro de la persona, pero es una etapa esperada, pasa cuando nosotros damos rienda, digamos, a nuestros sentimientos, los podemos empezar a expresar, podemos empezar a compartirlos con otra persona y entonces damos cabida a la siguiente etapa, que es la etapa de reorganización y sanación. Empezamos a sentir que empezamos a tomar control sobre la situación que está pasando, puede ser que sea más fácil de hablar, de entablar conversaciones con los demás y empezamos a tener una sensación un poco de paz, un poco de empatía con las demás personas. Ya no sentimos la herida tan abierta, sino que ya empezamos a sentir una herida un poco más cicatrizada, empezamos a ver el aspecto un poco más positivo de esta situación y empezar a tener estos aprendizajes y estas enseñanzas, tanto de la situación como de la persona que ya no está con nosotros. Y por último, la etapa de resolución, que es la última etapa del duelo, donde ya se acepta y empezamos a tomar en cuenta que a partir de esta pérdida, nuestra vida ya no va a ser la misma, la identidad va a ser otra y empezamos a hacer nuestra, esta nueva identidad, esta nueva manera de ser y esta nueva vida que vamos a surgir o que va a surgir a partir de esta pérdida. ¿Por qué? Porque la vida ya no va a ser la misma, nosotros ya no vamos a ser los mismos y eso no significa algo negativo. Entonces quiere decir que el duelo puede llegar a tener una cuestión positiva y eso es lo que tenemos que sacar sobre todo de la parte de las pérdidas. La cuestión positiva de valorar la vida, de ver la vida desde otro punto de vista y honrar la vida de las personas que ya no están con nosotros. Por su parte, Gerardo Nava de la Fundación Vivir con Ingenio ha hecho una invitación abierta para conectarse al programa este jueves, donde tendrá una charla con Carmelo Facio, tanatólogo clínico y educativo para hablar del duelo en tiempos de COVID, acompañamiento y pérdida. Esta será transmitida el jueves 25 de febrero a las 6 de la tarde a través de Facebook. Esta serie de entrevistas es parte del programa Geniales y su acceso es gratuito. Y queremos que todos los días sigas bien informado. Ayúdanos a compartir esta transmisión con más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y tampoco olvides darle like a nuestra página para que siga creciendo esta comunidad y las notificaciones lleguen directas a tu celular. Miércoles con bastantes noticias, pero por hoy estás bien informado. A descansar. Esto fue Rinconexión. Nos vemos mañana. Que descanses. Excelente noche. Cuídate mucho. Hey, ¿qué tal? Somos Yomi Express. Estamos de vuelta y en cada vuelta nos entregamos para ti. Tú pide... ¡Yomi Yomi! Que seguro llega. ¿Sabías que el 53% de los jóvenes guanajuatenses entre 18 y 29 años no votaron en las últimas elecciones? Hoy más que nunca, la diversidad de voces e ideas deben ser escuchadas. En estas elecciones se renovará la Cámara de Diputados, presidencias municipales y congresos locales. Lo que se decida te impactará directamente a ti y tu localidad. Así que sal a votar. Tu voto puede marcar la diferencia en esta elección. Guanajuato 2021. El futuro está en tu voto. Infórmate de lo que sucede en el Rincón. Toma las decisiones conociendo la realidad de tu ciudad. Comparte las noticias. Esto es Rinconexión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.